Buenas y bienvenidos a las mamborras de Battle for Azeroth. En estos vídeos las seguiremos repasando de forma general. Hoy veremos la de Asedio de Voralus, mamborra situada en el mapa de Estrecho de Tiragarde. En este lugar nos embarcaremos en la defensa de la ciudad para acabar con los planes de dominancia de los Governail. Como siempre todo lo grabado pertenece a mamborras míticas. Asedio de Voralus tiene bastantes patrullas pero por suerte muchas de ellas no serán grupos completos de élite sino que contendrán enemigos normales que mataremos muy rápidamente. Solo habrá que tener en cuenta que muchos de ellos cuando estén a muy poca vida intentarán huir. Tras acabar con varios grupos donde solo destacaremos el alabardero que algunos ataques nos empujarán llegaremos al primer encuentro de la mamborra. Es preferible limpiar antes todo ya que este combate será de bastante movimiento y necesitaremos toda la zona del encuentro. Ahora nos tocará luchar contra el sargento Vinebridge que estará acompañado de una tiradora y un vanguardia. Lo primero que deberemos saber es que no se tanquea por lo que el tanque solo se preocupará de agarrar al vanguardia y a la tiradora siempre que aparezcan ya que los ataques del sargento son bastante potentes. El sargento Vinebridge siempre fijará a un jugador aleatorio y comenzará a perseguirle ganando un 5% de velocidad de movimiento cada dos segundos de forma acumulativa. Cada poco tiempo el área de combate será bombardeado con tromba de cañón apartándonos de los puntos de impacto y viendo cómo aparecen en ellos bombas de artillería con un temporizador. Nuestra misión será la de llevar al sargento Vinebridge para que impacte con ellas y que le quiten un porcentaje de vida. Esto además le desorientará y eliminará las cargas de velocidad. Por desgracia aparecerán varias y no podremos hacer que detonen todas con él. Si una bomba explota por tiempo hará daño a todo el grupo por igual por lo que el tanque deberá estar pendiente e ir detonando las que le queden poco tiempo. Así solo recibirá daño al tanque y no todo el grupo. Por otro lado el vanguardia y la tiradora aunque son prioridad aparecerán cada cierto tiempo. El vanguardia es necesario tanquearlo de espaldas al grupo ya que su tajo pesado aturdirá durante 4 segundos en una línea recta a todos los que pille y si estamos huyendo es posible que el sargento Vinebridge nos coja y las tiradoras simplemente harán daño extraalatorio con proyectil de rabia. Es un combate algo largo pero que si priorizamos a los vanguardia y tiradores, paseamos correctamente al sargento Vinebridge y detonamos las bombas antes de que dañen a todo el grupo será fácil de completar. Tras ello continuaremos con algunas patrullas más donde destacaremos al comandante Gobernail que irá en montura y utilizará cargas que aturdirán. Una vez acabamos con algunas encontraremos el primer pasillo donde nos pedirán que nos cubramos. Esto sucederá varias veces a lo largo de la mazmorra teniendo que ocultarnos y luego rápidamente ir a por ellos mientras recargan sus armas de fuego. Acabaremos con ellos y continuaremos. Como extra en esta zona de la mazmorra deberemos cruzar el agua y veremos una alerta de que los tiburones huelen nuestra sangre. Simplemente no os paréis en el agua mucho tiempo ya que seréis devorados. Tras unas patrullas más llegaremos al puente donde tras atravesarlo deberemos eliminar varios grupos para llegar al siguiente encuentro de la mazmorra contra la capitana aterradora Locus. Este combate pasará por dos partes. La primera es sencilla, simplemente nos atacará con disparos y cada cierto tiempo intentará alejarse del tanque usando evasiva y disparo en la tripa. Un daño en el tiempo que utilizará hasta que vuelva a tener al tanque a melee. Al llegar a 100 de energía usará retirada saltando a su barco y apareciendo varios enemigos de cubierta. Mientras los agarra el tanque deberemos esquivar la salva terrorífica que marcará bastantes ubicaciones en la zona de combate. Esto hará bastante daño al grupo si nos aparta. De la tripulación de cubierta está el marinero que utilizará frontales con flagelo carmesí y el cañonero que utilizará un daño frontal llamado andanada y artillería inestable. Una vez acabemos con él dejará caer su cañón, lo agarraremos y utilizaremos contra la capitana aterradora Locus para que vuelva a la zona de combate. Y vuelta a empezar, cuando llegue a 100 de energía volverá al barco, acabaremos con el cañonero y lo usaremos para que vuelva, así hasta derrotarla. De aquí volveremos a otra zona de cubierta donde deberemos esperar a que acabe la lluvia de fuego para que recarguen sus armas, momento que usaremos para cargar contra ellos, aunque solo conseguiremos asustarlos. Ahora tendremos que dar un rodeo por la zona, donde encontraremos al demoledor de las ratas de Pantoque, un granetín que utilizará frontales y gritos para que salgamos huyendo. Si podemos, intentaremos alejarlo lo más posible para atrás, ya que con el efecto de miedo, si nos pilla mal, es posible que atraigamos nuevas parrullas. También tendremos a los saqueadores de ratas de Pantoque, que dejarán plátanos por el suelo y si los pisamos quedaremos aturdidos un par de segundos. Tras varias patrullas nos volveremos a encontrar con los francotiradores, acabando esta vez con ellos de una vez por todas. Ahora llegaremos a la plaza de la unidad, donde deberemos limpiarla bien antes de comenzar el encuentro contra Adalbraza Sombría. Este tercer combate de la mamorra es muy sencillo de realizar, ya que solo tendrá tres habilidades a tener en cuenta. La primera es marea aplastante, un potente frontal de daño que dejará una línea de charcos de salmuera. Y la segunda es ruptura de agua, haciendo zonales de salmuera bajo los pies de jugadores aleatorios. Obviamente deberemos alejarnos de ellos y no pisarlos, ya que harán daño en su interior. Al llegar a 100 de energía, utilizará su tercer ataque, Fuerza de Oleaje, conjurando un muro de agua en uno de los cuatro lados de la plaza y deberemos protegernos con la estatua central, ya que hará mucho daño. Y poco más, es un encuentro muy sencillo y rápido, que si estamos cerca de la estatua central y el tanque aleja bien los frontales, no debería ser un problema para derrotarlo. Con esto superado, solo nos quedaría bajar a enfrentarnos contra Big Gov, un leviatán invocado por Lady Governail para arrasar el puerto. El combate es muy lineal a grandes rasgos. El tanque se ocupará del terror demoledor, mientras el resto libera al ingeniero de Kul Tiras, para arreglar el cañón y golpear a Big Gov y así varias veces hasta derrotarlo. El terror demoledor deberá estar siempre acompañado del tanque, ya que si no tiene a nadie cerca, infligirá daño a todo el grupo con rompecascos. Por suerte, su único ataque al tanque será embate, haciendo daño y repediéndolo. Al ser daño frontal, hay que evitar que golpea al resto de DPS. Mientras, los DPS se ocuparán del terror atenazante, que no es necesario tanquearlo, y tras liberar al ingeniero, ocupará el cañón. Un disparo que le quitará bastante daño a Big Gov, y continuaremos nuestro camino por la pasarela al siguiente punto. Hay que tener en cuenta que además Big Gov utilizará algunas habilidades extras. Tenemos aguas pútridas, que usará sobre jugadores aleatorios, quitándoles daño cada 5 segundos durante 30. Es disipable, pero al hacerlo detonará al jugador, haciendo daño a todos, por lo que antes de disiparlo deberá alejarse. Además, Big Gov nos golpeará con una lluvia de daño cada cierto tiempo, que deberemos esquivar. Si conseguimos golpearle suficientes veces con los cañones, la derrotaremos de una vez por todas y finalizaremos esta mazmorra. Y quedaría lista. Espero que os haya ayudado esta guía básica del asedio de Boralus, y no olvides suscribiros al canal. Cualquier duda que tengáis, ponerla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.